El recurso más valioso que tiene nuestra región es el talento y el empuje de nuestra gente. Por eso, en Minera y Anacocha y la Asociación Los Andes, continuaremos capacitando y brindando una primera oportunidad para que sus negocios se hagan grandes, apostando por todos esos emprendedores que con su trabajo generan un camino de bienestar para sus familias y su comunidad. Cumplimos nuestro compromiso con Cajamarca. El futuro se hace hoy.